Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo voy a resolver los dos ejercicios que les dejé al final del vídeo anterior, es recomendable que ustedes vean primero el vídeo anterior si no lo han visto y que intenten resolver estos dos límites antes de ver este vídeo, vamos a empezar resolviendo el primer límite este de aquí cuando x tiende a 0 de x cuadrada por seno de 1 sobre x y lo que vamos a hacer es lo mismo que vimos en los vídeos anteriores de utilizar la propiedad de la función seno que nos dice que menos uno es menor o igual que seno de teta y es menor o igual que uno para cualquier valor teta es decir que la función seno siempre nos va a dar valores que se encuentran entre menos uno y uno en este caso teta puede ser una expresión como esta de aquí uno sobre x o sea si en lugar de teta ponemos uno sobre x la desigualdad sigue siendo válida siempre el valor de la función seno va a estar entre menos uno y uno y ahora aquí podemos multiplicar esta desigualdad por x cuadrada fíjense que x cuadrada siempre es un número positivo así que al multiplicar toda la desigualdad por ese número positivo la desigualdad se mantiene recuerden que la desigualdad únicamente se cambia cuando se multiplica por números negativos pero x cuadrada siempre es positivo entonces al multiplicar por x cuadrada seguimos teniendo la misma desigualdad en el mismo sentido quiero decir y bueno ya está aquí multiplicado por x cuadrada cada uno de estos lados y ahora lo que podemos hacer es tomar el límite cuando x tiende a cero para cada una de estas funciones tomamos entonces el límite y ahora fíjense que el límite de menos x cuadrada y el de x cuadrada es muy fácil de calcular simplemente sustituimos el 0 en la x y aquí nos queda menos 0 al cuadrado lo cual es igual a 0 y aquí también 0 al cuadrado que es simplemente igual a 0 entonces nos queda que el límite que nosotros estamos buscando es un número que se encuentra entre el 0 y el 0 entonces el único número que se puede encontrar entre el 0 y el 0 pues es el 0 mismo así que este límite concluimos que es igual a 0 por comparación bueno lo mismo podemos hacer con el otro límite aunque en este caso si vamos a tener que tener un poco de cuidado al multiplicar en la desigualdad ya lo iré explicando a continuación entonces empezamos con la misma propiedad sabemos que el seno de teta siempre es un valor que está entre menos 1 y 1 en este caso teta es 1 sobre x así que seno de 1 sobre x está entre menos 1 y 1 y ahora empezamos suponiendo que x es un número positivo o sea nos vamos a acercar hasta al 0 pero por números positivos entonces si x tiende a 0 a través de números positivos o sea si x es mayor que 0 podemos multiplicar toda esta desigualdad por la raíz cúbica de x si x es positivo la raíz cúbica de x también es positiva y entonces al multiplicar esta desigualdad la desigualdad se mantiene exactamente igual o sea no hay aquí ningún cambio en los signos de la desigualdad entonces esto ocurre si x es mayor que 0 pero también hay que ver qué pasa si x es un negativo o sea si x es menor que 0 y en este caso estaríamos multiplicando por un número negativo porque si x es menor que 0 la raíz cúbica de x es un número negativo y entonces al multiplicar la desigualdad por un número negativo la desigualdad cambia o lo que es lo mismo este término pasaría de este lado y este término pasaría de este lado entonces al multiplicar por la raíz cúbica de x nos queda en ese caso esto de aquí nos queda el 1 de este lado multiplicado por la raíz cúbica de x y el menos 1 queda de este lado multiplicado por la raíz cúbica de x fíjense que esto tiene sentido porque si x es negativo la raíz cúbica de x es negativa 1 por la raíz cúbica de x es un número negativo y un número negativo es menor que uno positivo que en este caso aquí menos 1 por un número negativo nos da algo positivo entonces por eso recuerden que hay que cambiar la desigualdad en este caso ya no sería válido dejarla así porque si la dejáramos así tendríamos aquí un positivo aquí un negativo y estaríamos diciendo que un positivo es menor que un negativo lo cual no tiene sentido bueno de todas maneras esto de aquí no va a afectar a lo que haremos a continuación vamos a centrarnos en esta expresión al tomar el límite o sea vamos a hacer lo mismo de hace un momento tomamos límite cuando x tiende a cero en esta desigualdad y nos queda esto de aquí y ahora podemos calcular estos límites de las raíces cúbicas directamente sustituyendo sustituimos el 0 aquí y nos queda raíz cúbica de 0 que es 0 y multiplicada por menos pues sigue siendo 0 y de este lado queda raíz cúbica de 0 que también es 0 o sea que nos queda que el límite que queremos calcular es un número que se encuentra entre el 0 y el 0 y por lo tanto el límite es igual a 0 y fíjense que lo mismo ocurriría en esta otra desigualdad si tomamos el límite cuando x tiende a 0 estas dos funciones se hacen 0 y nos queda de nuevo que el límite va a ser un valor que está entre el 0 y el 0 así que por eso podemos concluir que este límite es igual a 0 bueno ahora les dejo un límite un poquito más complicado tenemos límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada por el seno de 1 sobre x y todo esto a su vez dividido entre el seno de x este límite parece complicado pero en realidad es un límite muy sencillo les voy a dejar por aquí una sugerencia para que lo resuelvan muy rápido ya conocemos estos dos límites y utilizándolos de manera adecuada pueden encontrar rápidamente el valor de este límite ya en el siguiente vídeo les mostraré el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios